Presidente, ¿cómo valora la Junta el auto del juzgado de instrucción número 2 de Salamanca, indicando que hay indicios racionales de presunta comisión de un delito de financiación ilegal de quien hoy es presidente y huye de la Junta de Castilla y León? Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Bien, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Sánchez. Permítanme que yo también le felicite, y de verdad que lo digo de corazón, porque no es que sea bueno para ustedes, que lo hayan reelegido, es que es bueno para nosotros. Pero... Al respecto de la pregunta que me hace, ¿cómo valoramos? ¿Cómo se valora una investigación previa, unas diligencias previas en cualquier asunto? Que es manteniendo la presunción de inocencia de quien está simplemente denunciado y siendo investigado en diligencias previas. Así lo hemos dicho siempre, así lo decimos hoy, así lo dijimos en 2019 y así lo decimos hoy. Esa es nuestra valoración, la de la presunción de inocencia de aquel que está siendo investigado. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Sánchez Hernández. Gracias, presidente. Le agradezco la felicitación, a pesar de ser el responsable público más denostado de esta comunidad autónoma. Y dicho esto, ¿saben por qué huye el presidente Mañueco? Porque el caso de las primarias y presunta financiación irregular del PP de Salamanca es, sin duda, el caso Mañueco, señorías. El caso Mañueco reúne todos los clásicos de los casos de corrupción del Partido Popular desde que la Audiencia Nacional les declarara a ustedes organización para delinquir. Esas personas de las que usted me habla, los amigos y personas de confianza de Mañueco de toda la vida en su Salamanca. Esto quedará en nada, como llevamos 35 años de régimen y nos asesora Cosido, que dice controlarlas a la segunda desde atrás. Todo muy decente, señorías. ¿Colaboraremos con la justicia? ¿Cómo, señorías? ¿A martillazos? ¿Y todavía el que huye pretende compararse? Respóndanse, señorías. ¿Cuántas veces ha tenido Mañueco y los suyos que responder en esta Cámara a preguntas de los periodistas o en los juzgados sobre corrupción? Ahora respondan. ¿Cuántas veces ha tenido que responder por lo mismo, Luis Tudanca? Ninguna. Ninguna. Entienden lo que es hacer política decente. No les da vergüenza. Y dice Mañueco que no hay una investigación sobre la financiación ilegal del PP de Salamanca. Leo, el auto. Existen indicios racionales de la comisión de un delito de financiación ilegal de partido político cometido por el Partido Popular de Salamanca por su presidente y su gerente. Repito, señor Igea. Financiación ilegal de partido político para hacer trampas en las primarias de Mañueco. ¿De verdad creen que el juez se ha caído de un guindo? ¿Que no ha escuchado a más de 50 altos cargos del Partido Popular de Castilla y León y de Salamanca? ¿Tiene valor el que huye de hablar hoy de agricultores, de familias, de empresarios, de estudiantes? ¿Qué creen de verdad que piensan en sus casas? Aquellos que cada mañana de forma honrada van a trabajar. A sacar adelante sus explotaciones. A sus familias, a esta tierra y a sus hijos. ¿Cuándo les oyen dar explicaciones, ni una sola, sobre su corrupción? ¿Qué creen que piensan cuando les escuchan? Repito, ¿cuántos imputados tiene el Partido Popular de Castilla y León en sus filas? Respondan, ¿cuántos tiene el Partido Socialista decente de Luis Tudanca? Ni uno. No les admitimos lecciones, ni una. Menos lecciones y más ejemplo. Lecciones de nada. El caso Mañueco, el caso Mañueco, es el de un presidente que no querían ni quieren, los castellanos y los leses, a los que no deja de faltar al respeto cada día, no dando ni una sola explicación de qué han hecho con el dinero de la gente honrada de esta tierra que sale a trabajar cada mañana, señor Igea. No les da vergüenza. No les da vergüenza. No queda ni uno solo en las filas de la derecha que se le caiga la cara de vergüenza, señorías. No les llegan ustedes como gobierno a la gente decente de esta tierra ni a la suela de un zapato. Y finalizo. Si les queda un mínimo, un mínimo de vergüenza, dejen de estruciar esta tierra, sus instituciones y a su gente. Uno, devuelvan lo robado. Dos, paguen ustedes la fianza de su corrupción que pretenden que paguemos todos. Tres, pidan perdón y váyanse. Nada más. Muchas gracias. 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 Un turno de dúplica. Tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Silencio. Bueno, pues no me va a encontrar ahí. Me va a encontrar donde estamos desde hace ya muchos años. Me va a encontrar diciendo lo que hemos dicho siempre. Si hay un imputado, es decir, si cuando finalicen las diligencias previas hay un imputado, se tendrán que asumir las responsabilidades. Eso dicen nuestros acuerdos, eso hemos dicho de manera reiterada. Pero le voy a pedir una cosa, no a usted, creo que se la voy a pedir, si me permite, a todos, también incluido a mi propio partido. Deberíamos de abandonar esta locura. Deberíamos de abandonar esta locura en la que estamos instalados ya desde hace años, utilizando la justicia y la plaza pública y la furia y el linchamiento. Para los casos que luego muchos de ellos acaban archivados, acaban sin imputado ninguno, perjudicando el honor de la gente y además aburriendo al personal, básicamente. Porque además es que estamos aburriendo al personal. Mire, yo creo que la corrupción es una cosa grave. Creo que ningún procesado debe de estar en un cargo público. Lo creemos así y así va a ser. Pero también creo que cuando uno acusa sin pruebas, mancha el honor de la gente. Y le puedo poner unos cuantos casos. Mire, usted, el señor Tudanka, la señora Palomo, han dicho de mí, no de otra persona, de mí, que era un vicepresidente manchado que tenía que sentarme en un tribunal y tal. Estoy esperando una disculpa. Y no la ha habido. Yo no voy a hacer eso, pero no solo no voy a hacer eso, sino que se lo pido también a mi partido y se lo pido también a todos los partidos políticos. Tenemos que preservar el Estado de Derecho. Tenemos que preservar la presunción de inocencia. Tenemos que acabar con esta manera de hacer política. Porque si le leyera aquí la enorme lista, métase en Google y haga la prueba, de causas archivadas, de personas a las que se ha mancillado el honor, de personas a las que se ha destrozado la vida sin causa ninguna, todos nos pondríamos colorados. Y le voy a decir una cosa para que la entienda bien. Esto no es y no va a ser Murcia. Gracias. 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 Gracias.